Un presunto ladrón intentó asaltar un camión con pasajeros a bordo, sin embargo, al ponerse nervioso terminó fallando en su intento por robarles sus pertenencias. A través de TikTok el usuario arroba jorgezac difundió el peculiar video donde se ve al delincuente equivocarse en varias ocasiones al tratar de asaltar el camión sin que se diera a conocer la ruta o el lugar. Una pasajera lo enfrentó sin temor y le pidió que se aprendiera su diálogo antes de querer asaltar. Ni siquiera te sabes tu texto, si quieres mejor bájate a practicar y luego te subes a otro a saltar bien, señaló. Ante ello, el delincuente reveló, soy nuevo amiga, por lo que la usuaria de transporte público le sugirió al ladrón hacerlo bien. Si es mi primer día, a mi papá lo encerraron apenas, tengo yo a sacar adelante a la pastilla. ¿No duele? ¿No duele dando trabajo? Ah, pues entonces apréndetelo. Bájalo, elincuérelo. Bájalo, elincuérelo. No, o sea, bueno, dame, dame, traído, échame, dame, me voy a usar tu bolsa. No, no, ¿por qué te la voy a dar? Si quieres, por favor, pide las cosas, por favor. A mí te voy a asustar, por favor. O sea, mínimo, a mí ya te, índate y pídeme las cosas. A mí ya estoy trabajando en total. Por eso. ¿Va tengo que otra ruta ahorita? Tras varios minutos intentando conseguir las pertenencias de los pasajeros, el asaltante terminó siendo echado por la mujer.